hola y bienvenidos fans del games hola y bienvenidos todos estamos aquí en Blastighted Ritual of the Night para dirigirnos al que potencialmente será el final o al menos el segundo final que vamos a ver ya que ya vimos uno de los finales donde derrotábamos a Gebel y eso pues simplemente lo mataba pero el castillo continuaba y eso es porque Gebel en teoría es controlado por el nombre, no me sale el nombre de la demonia pero bueno no es si tengo que llevar la katana o no pero por si acaso creo que me la voy a poner no es óptimo para nada pero me baja un poco el daño y de hecho respecto a fragmentos la pericia en espadas no tengo que pericia en katanas ¿no? no no tal, 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 tal vamos a poner oooh oooh me gusta este arma no ya está claro pero bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo entiendo. ¿Qué tengo que hacer? ¡Hostia! Vale. Pues... Pensaba que bastaba con tener la katana. Pero parece ser que no. A ver. Blosteinend All Endings. Vamos a hacer esto a las malas. Guía para los finales. Vale. Me ha dado un logro, pero... A ver. Ya está Flickr. Bad Ending 1. Wario Wayne to the Castle and the Craft War. Habito con código de... Es que no puede haber... Bueno, así de... Fidel and the Faust in the... Máquina de doble y de amp. Vale, sí. G-T-D-D-Fight and Defeat Gable. Todo de... Upending. Ya está Flickr. Eh... Ah, vale. Que me he convertido yo. Por eso salió la voz al final. Dethroned. Good Ending. Ah, hay que pegarle a la luna. Jesucristo. ¿Y esto cómo lo iba a saber yo? Hay que pegarle a la luna. Vale. O sea, la luna se vuelve... Tangible. Ni me he fijado. Se vuelve roja, en teoría. Eh... Hemos dicho la de la fuerza. Vale. O sea, no hay que matar a Gable. Hay que matar a la luna. Tía, ese sentido. Digo que ahora la luna... Bueno, se ha visto como la luna era la... La criatura. Bueno, Gable no tiene que hacer contra mí, pero... Vale, ahí está. Runtos. A la luna. Se volvió roja. Ah, ahí está. Miriam, me ha... Pero, er... ¿De dónde sale este? Pensar de nuevo. Miriam. Me... me perdí. Me sabía que estaba ahí. Me sabía. ¿Lo haces? Estás manteniendo tus problemas. Gracias. ¿Qué pasa? La corrupción no debería pasar así rápido. Es... es mejor de esta manera. El mundo puede ser ridículo de mí. Pero este... este castillo... No debería ser. No debería ser. No debería ser. Sé, sé, sé que voy a destruirlo. Pero vas a vivir, Jibol. Estoy feliz. Bien ver que te vejiste. Jibol... 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 ¿Estás listo, Johannes? Estoy, si tú. Sí. Tengo una nueva promesa para mantenerlo. Si deseas destruir el castillo, no podrías hacerlo sin el Libro Logiath. Entonces necesito traerlo, Alfred. Gremory también estará después de él. Traerlo a Gremory podría ser más rápido. ¿Y dónde es? ¿Y ahora qué? Quiero decir... Y ahora qué. Eh... A ver, voy a mirar otra vez el historial. El... La guía que estaba mirando. Ja, ja, ja. Ah... Vale, espera. Aquí. Eh... Es de Moonwiltern Fleet. Tu Garden of Silence. Ataque de Moonwiltern. Zangetsuot. Open the portal. Den of Behemoths. Está en el Jardín del Silencio. Continúa hasta que llegues al Glacial Tom. Encuentra a Gremory. No sé qué, no sé cuánto. Vale, los últimos bosses finales. Vale. Ok. Eh... He dicho Garden of Silence. Vale. Tome. Eh... Yes. Pero... ¿A qué punto exactamente? Eh... Yes. Pero... ¿A qué punto exactamente? No ha pasado nada. Está la luna. Hay que pegarle a la luna durante mi viaje o algo así, podría ser. Una idea ha sido. ¡Uy! Pero bueno, esta no está aquí. Molina. A ver. No me deja atacar mientras estoy aquí. No, y el este no... Quizás sea ahí. Allá había como un libro. Me quiere sonar. O sea, había aquí un cenador. Bueno, no tengo ni idea. Lo voy a buscar. Wait a second. Otra vez. Please, wait for me. Ah, se... Historial. Estoy 16 pestañas. Esto por la ventana. Eh... Un momento. Estoy llegando. Eh... Long play. Voy a ver el long play desde donde me he quedado yo. Ah. No, aquí no es. Más adelante. Eh... No. No tan adelante. Aquí está Zangetsu. Zangetsu. Gable. Vale. Aquí. A ver dónde está. Vale. Ha usado el carromato. Después el carromato. Ah, vale. Ya sé dónde ha ido. Otra sala que... Bueno, no me acordaba que esa sala existía, pero sí. Definitivamente esa sala existe. Voy a necesitar la... La katana, sí. Aquí la luna se ve normal. Pero no es la sala donde se ve roja, porque es falsa. Y es aquí arriba. Buah, pero ni me acordaba de esta sala. Es que esto no me gusta. Un Metro Ibania... Es una sala que... Que de pronto es... Súper importante y la vista hace un montón. Lo detecta como enemigo. Igualidad de vejimos. Casi que me da miedo... ¿Dónde está esto? Refrente... Ah, vale. En otro sitio. Casi que me da miedo quitarme la katana, ¿eh? Voy a quedármela. Vamos a cambiar esta por fuerza. Ya está, ya está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Podemos morir más tarde. Ahora, debemos dar un endo a todo esto, o su muerte no significa nada. Estás bien. ¡Johannes! Él explicó todo a ti. Sí, sé lo que necesito hacer. Entonces, nos vamos a empezar. Primero, Grimmarie. Ella no puede estar cerca, pero su maestría de subspecies permite que se mueva libremente. En otras palabras, ella es probable que se despegue de nuevo. Tengo una manera de evitar que ella se despegue. Ella sabe que me ha perdido el Zengatsuto. Y me pondrá en ese momento, creyendo en mi poder. No, no, no. Eso es cuando te caes. Voy a seguir adelante. ¡Suscríbete al pronto que crees que estés listo! No puedo hacer mucho de nada hasta que... Lo siento, no puedo ser de... Voy. Voy a estar en la ciudad. Supongo que Zangetsula va para el mar también. Nadie va a retirar el cara de ver a este hombre. Uh, mira, ha bajado aquí. Digo, a lo mejor he tenido también un ataque poderoso de... de katanas. Porque es tan grande este castillo Joder Supongo que está hecho para el Porque está hecho para el tamaño de De la demonia De la grisela esta Esto es como muy grande O sea, son el mismo también No cambia el bicho Es el mismo, pero gordo Ha sido este el castillo todo el tiempo Bueno Estoy en mal sitio Qué parito ha mandado aquí Un momento No Ah vale No, es que te puedes subir Joder Claro, ya como le compramos Pociones a la otra O sea, le ha puesto la niña en su lugar O algo así No, es que no te puede subir Este man ¿Me estáis en una carrera o algo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Chao! ¡Ay, min! O sea, es una carrera. Bueno... ¿En serio? Pero no puedo ir más rápido que este tío, quiero decir... O sea, hay un poder que como que te hace ir súper rápido. En plan... ¡Fua! Un torrellino. Como un dash mantenido súper rápido, pero no tengo eso. Quiero decir... Y menos teniendo que hacer esta historia. Bueno, no pienso repetirlo porque luego tengo que volver a pata. Y... Francamente... Qué puta meresa. ¡Ah! 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 Me sorprende que bajar hasta acá hasta ahí abajo no ha sido sólo para eso. ¡Ah! 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 Es que me lo van a matar, quiero decir Chicos, pues no sé Chicos, pues no sé Me parece una burra Descomunal de lo del ninja El ninja prisas, esto sea una cosa que está al fondo De un camino tan largo Me revienta Llave del millonario Uh, fíjate Take a look Creo que hay a ver otro boss, ¿verdad? A la otra que fuimos que había una llave mega poderosa Esa había un boss Ha ido a un side point de esta sala tan grande O sea, mejor dicho Todo sea regalante Este es el jardín, ¿verdad? Estamos yendo Estamos yendo al jardín No puede parecer análoga No puede ser ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 Mmm... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale... Salvado... ¡Revacuo! ¡Esto es un gran error! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Normal que hubiera... Tanto porcentaje de mapa... Menudo sitio... Sí, sí, es un análogo de lo que hay... Del jardín, parece... ¡Uy, vaya! Vale... Vale... Me ha quedado todo aquello, pero... Francamente... ¡Baja! Vale... Pues debería haber un... Un guardado... ¡Ay, no! ¡Ay, no! Si mal no recuerdo... Aquí abajo... Esto es un poco como le da la gana... Vale... 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 Por favor, una zona de guardado... Me están dando un montón de hostias... Hehehe... Que poco a poco voy pillando... ¡Hmmm! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me voy a cazar, lo digo, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Oh, vaya! Vale, vale, con esto me lo presento a lo real, me lo busco en dirección dedicada. Curioso. No se puede, uy. Ah, vale. Tierra de Valkiria, onda. Oh, vale, sube la suerte. Sí, los objetos de Valkiria son los que te dan un montón de suerte. ¡Au! Esos son los que se usan para farmear. 31 con 50. Podría haber derrotado al otro. Girando la gravedad, teniendo en cuenta que te llevaban puesta esta armadura. No lo he pensado, pero quizás. No, no, no. 92% Au Ayuda Madre Que turra de mapa El boss este entiendo que es que le sobraba Entiendo Tenemos que poner que a la gente le gusta Es un boss muy querido En el juego original Coño esto es el pozo Bueno Porque hay zona ¿Hay zonas? Ah vale Hay que continuar por aquí O sea esta es la salida Cristo bendito Voy a continuar creo yo Como mueran los demonios congelados Esa tontería Pero el hecho de que aquí las cosas sean de tamaño normal Me está dando una paz mental Que flipas Tan fácil como que sean de tamaño normal El hecho de que todo fuera grande antes Me pago mucha Mucho palo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Lo he hecho sin querer Digo mentira Lo he hecho No Que cagámonos La otra llave Llave del corcel guerrero Que guay Nice Hostia Este es un mega demonio Estos Puedo la broma con este Cero Literalmente cero broma con este Este es el demonio más tocho que hay Y yo estoy Sin comida Sin posiones Sin posiones Sin posiones Tengo que matar 6 de estos El de los cuchillos Invocaba de estos como quien invoca caramelo ¿Sabes? El Esto se va a ese otro lado El No me acuerdo el nombre del enemigo Madre mía Estoy por pirarme O sea, estoy por hacer un todo o nada O sea, ir corriendo a ver si encuentro el Hostia, esto va a ser horrible Esto va a ser horrible ¿Qué es eso? Oh, otro Tengo que caer un punto de guardado en algún lado A ver, estoy a un toque de la transpiedra Quiero decir Oh, Dios Lo sabía O sea, que estaría muy cerca No podía estar muy lejos 95,6 Pues sí, al final sí que vamos a ver Sí que está el mapa entero aquí Me estoy dejando huequitos No puedo No puedo ¡Nehan jaku jo! Puto intensivo ¡Pero te hiciste tu último error! ¡Anda! ¡Buenos suerte Miriam! ¿Hay que ponerse la espada? Yo entiendo que sí. Vale. Antes que nada... Vamos a ponerse la fuerza. Vamos a cambiarnos por... La... La ejida va por el alcuendo de Shinobi. Y el otro estaba todo bien. ¡Ah! Ah, pensaba que él estaba... Dios. Of course, este es el... Este es el bicho que recordaba. ¡Ah! La batalla, eh. Momento. Vamos a seguir haciendo un poco de... Vale. ¿Qué haces? Madre mía. Madre mía. Me ha preparado. Eh... 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 Vale. Voy sin pociones, eh. Quiero decir... No descarto que si no consigo matarla Reintentarlo Reintentarlo a otro momento Y de hecho Otra cosa que voy a hacer Por un poco de mejora vital Es volver a guardar Voy a tener que coger estas dos mierdas cada vez ¿Ve a ponerme algo de resistencia maldición? Claro, no sé si esto es daño de oscuridad Lo que me está pegando la cacharra esta Pero no parece mejorar mucho Entonces realmente 18 a 23 No se tampoco implica Todos los golpes con este arma son críticos Hay que ver que esa es la cosa Vale 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 No tiene que ver precisamente con Con curarme o no curarme Es que me da mucho Ha conseguido replicar a la perfección Un bicho difícil de esquivar No tiene que ver Es una manera de que deje de invocar las Estas en las blancas Pues el que va para siempre Hay que tirar una en la cabeza ¿Cómo que? ¿Qué? Qué bien Es que tela eh Dos mil Me queda cero de nada Oh Solo de 10 me ha dado No No le he dejado a nada Estaba 5 golpecitos Vale, sigo viendo Graves problemas Mi pregunta es Tengo una pregunta y es muy importante Si yo me pongo esto No, esta No baja mucho la defensa Bueno, baja bastante en realidad Pero la pregunta es Se considerará que las lunas doradas Chocan contra mi Antes de hacerme daño No me deja No me deja A ver No, me la como igual Digo, si no me la como Pues un break diré que puedes destruir Con un golpe No quería hacer esto Pero bueno O no Vale, voy a golpear Joder No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, vale, sí Este camino tenía precisamente eso, ¿verdad? Sí Porque tienes que decirlo, ja, ja, condición sine qua non Anda, no, la verdad no, no esperaba Va a ser otro boss, vaya, sí, porque esto va a ser autoguardado ¿Será el final? No, si me tengo ayuda, yo creo que puedo terminarlo hoy ¡Hombre! ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿El cristal? Nos has percibido, Dominique. Oh, no me piensas desgraciado. Tengo a ti y a Johannes que agradecer por enseñarme la ley alchemista y cómo controlar las cerdas. Cerdas, podría decir, que tengas todavía menos curaciones. Tu sacrificio ha sido mi fuerza. ¿Por qué haces esto? Porque, de nuevo, los demonios aparecieron. Y, de nuevo, Dios quedó silencio, mientras que sus servidores se mataron desgraciadamente, uno por uno. Entonces, empecé a preguntar, ¿qué si no hay Dios? ¿Qué si el Señor que nos despedimos y oramos por es una mentira? Y si así, voy a limpiar las manos de él. Porque Dios puede morir. ¡Pfff! Decidí buscar un poder más alto. El poder de matar a los dios. ¿Sabes cuántos... ...pues merecen morir? Porque ellos... Este... ...es el último... ...es el último summoning. Estás después de un demonio más poderoso. ...es el último summoning... ...es el último summoning... Entonces, empecé a invocar a... ...es el último summoning. ¡Ah! 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 ...dol tar la de mi nombre! Sские de 숨ados. ¡Ah! ¡Ah! ¿Sabes cuántos... ¿Ara aoupítan? Ah�. Sí, bien. Se ¡Autta! ¡ierung! ¡Oh, sí! ¡ settinglas времени! ¡Estoy paso! ¡Puso! ya no la veo como? hija de puta ahí me la ha dado buena usando el mismo hechizo que yo vamos a probar otra vez a ver un poco va la cosa porque tengo todavía menos curaciones por no decir cero necesito pociones y bajar hasta aquí otra vez así que yo creo que lo voy a dejar aquí porque estoy cansado es que no me apetece ahora pasarme al boss final no me apetece lo haré otro día grabaré el episodio final y supongo que también tengo que dar una vuelta por aquí otra vez para completar el 100% de este sitio pero bueno eso será otro día ala la vamos a dejar aquí pero me tendré que hacer todo entero y a ver a dónde iban las llaves supongo que también en el siguiente episodio podemos hacer el boss final y acabar las cositas que me queden tales como porque hay aquí una marca no sé qué coño hay ahí es una misión es la misión del tonto este del chavalillo puede ser no sé qué coño hay ahí porque hay cositas hay cositas en algunos sitios ¿estos cofres son solo azules o son verdes también? no lo sé I don't know quiero saber no lo sé ya veremos en el siguiente episodio creo que ya termine de hacerlo todo así que de momento nada un saludo a todos y hasta la próxima adiós chau